En el día de hoy fuimos citados por parte de la Fiscalía Décima Local a un requisito de procesabilidad pendiente en nuestra calidad de denunciante para que él compareciera a fin de agotar un requisito procesal. En virtud de su inasistencia, esta diligencia demuestra un alto grado de temeridad para con la Administración de Justicia, toda vez que fuimos nosotros quienes denunciamos de manera inmediata la conducta ocurrida por impurias, calumnias y amenazas que había recibido mi representado. En razón de ello, la defensa en el día de hoy le solicitó a la Fiscalía General de la Nación citarlo a través de medios coercitivos en virtud de esta inasistencia a audiencias de imputación y medida de aseguramiento. Debe destacarse que con ello se cumple uno de los primeros requisitos para la imposición de medidas de aseguramiento, la cual es asegurar la comparecencia del procesado. El segundo de ellos es la intangibilidad de elementos de prueba. Y el tercer elemento, referido a asegurar la comparecencia en punto de el peligro que pueda generarse para la comunidad. Estos requisitos se cumplen en el caso del señor Carlos Caicedo Mar. Por tal razón, la defensa ha predicado a la Fiscalía que en ello sea citada audiencia de imputación y medida de aseguramiento, dando cumplimiento así a la sentencia C-744 del año 2001, que refiere a los presupuestos constitucionales para la imposición de una medida de aseguramiento.